En este momento se ponía tercero Chivas, pero ya con el triunfo de la América, América va a segundo lugar y desplaza a cuarto al Guadalajara. Un dato importante, rápido. 28 puntos no lo hacía Chivas desde que estaba Matías Almeida con el equipo. ¿En el torneo del campeonato? No, va a ser más. 28 puntos llevaba en la apertura 2015 y clasura 2016, clasura 2016 y apertura 2016 hizo 28 puntos en cada torneo. Que no te diga Paunovic, que anda un poco agrandado. Después de esta actuación, pienso que tiene que ir todo Chivas a jugar contra Estados Unidos. Y el técnico Paunovic. Y el técnico Paunovic. Claro que sí. Tiene toda la razón del mundo. Se agrandó contra el señor Paunovic. Oye, no, mira. Yo espero que haya sido una bromita que dijo en la conferencia. Seguro que sí, hombre. Y después de un triunfo así estás de buena. Cualquiera se anima. Mira, sea como sea, en este torneo Chivas ya ganó en León, en San Nicolás de los Garza, en Ciudad Universitaria y en Monterrey. Que yo sé que el guacho sacó 8 de gol en ese partido. Pero ganaron. Pero son cuatro triunfos de visita en campos que tienen su dificultad. Pero Ciro es el mejor visitante de la liga ahorita. No, muy bien. O sea, Monterrey estaba arriba, hoy con esta victoria Chivas está arriba. Monterrey tiene una derrota como visitante que fue contra la de América. Sí, 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 pero en puntos el que más puntos llevaba era Monterrey. O lleva Chivas un punto más que Monterrey de visita. Y preguntas cuántos partidos tiene Chivas de visitante. Eso también. No, pero le ha ido fenomenal de visitante a Guadalajara. Lo que pasa es que de arranque del torneo Chivas fue muy visitante. Ahora está cerrando muy local. Muy local, claro. Fue partido contra San Luis. Tú lo habrás relatado. Que tuvieron ventaja numérica al principio de la temporada un buen rato. Y no sacaron el triunfo, me parece. Ahí no. Y de hecho no aprovecharon que expulsaron a Sanabria por ahí del minuto 16. Y Chivas no aprovechó para ganar. A ver, ¿cómo tenemos que matizar este triunfo del Guadalajara? Porque el León tenía muchas ausencias. Eso también hay que decirlo. No estaba Romero, no estaba Barreiro. Hoy pusieron a Frías y a Bellón en la defensa central. Entonces, ¿cuál es el matiz correcto que tenemos que darle a este triunfo del Guadalajara? Hay que darle el crédito, indudablemente. Sobre todo, a ver, los primeros 15 minutos León empezó muy bien. Quiso avasallar a Guadalajara. Y conforme fue pasando el partido, Guadalajara le fue bajando el decibel a León. Y lo fue mermando y lo fue minando. Hasta prácticamente dejarlos sin posibilidades de que, aunque tenían la pelota, llegaban pero no eran peligrosos, no eran claros ni profundos. Y a partir de ahí, yo creo que desde anular y controlar el embate de León y después hacer sellos del balón, empezaron a ser mejores. Y eso que tenían, a la ofensiva sí tenían fuerza. Lo que pasa es que han fallado mucho en el torneo. León no es un equipo goleador en este torneo, a pesar de Dávila, Mena, Campbell, Dillorio, que todos inician en este partido. ¿Y sabes cuál es la diferencia? ¿Cómo consigue Guadalajara? Con un gol de Pavel Pérez. Llegando a los volantes de atrás. Sí, sí, sí. Pero la que tuvo Dávila, en un pase que le mete, creo que Joe Campbell, por el centro, y se la termina entregando al Guacho Jiménez. Esa es una diferencia. El Guacho juega bien también. Dos grandes atacados. No ha tenido el gol de otros torneos, León. A ver, la posición de Víctor Guzmán, ¿qué les pareció? Jugar el más adelantado. ¿Por eso? Es que está raro. Cuando ha marcado, es entrando metros atrás. ¿Qué es lo que él domina? ¿Qué es lo que él domina? Pero bueno, Pauno, al no tener centro delantero, decide hacer eso con el Piojo Alvarado. Yo lo prefiero viniendo de atrás. Oye, se equivocó en el diagnóstico de los centros delanteros que debía dejar en el plantel, me parece. Saldívar y Orbeño tenían que estar en el lugar de los que están ahorita, para mí. A lo mejor contaba con que Macías iba a estar tarde o temprano, pero que pasó lo que pasó. Pero no, ya. Mala suerte, sí. Pero en el diagnóstico se equivocó. Y él dijo, yo tengo que encontrar soluciones. Y decían ahí Blanco, que el que no tiene perro, caza con gato. Entonces, no tiene centro delantero, pues vamos a llegar de atrás, ¿no? Y llegando de atrás, tres puntos la semana pasada, tres puntos hoy. Llegando de atrás, ¿con quién? Con los volantes, que hoy el de contención mete el segundo gol. Y Pavel Pérez, que entra de cambio, hace un gran gol, por cierto. Pero pelota filtrada. ¿Quién se la filtra? Alexis. Alexis. No, claro. Que tendría que estar en zona de gol, pues está en zona de pase de gol. O sea, son variantes que tiene que hacer un técnico que encuentre una dificultad. Y un técnico que trabaja. Y un reconocimiento de que me equivoqué en esta parte, pero lo voy a arreglar de esta manera. Trabajando de cierta manera. Que no se te cierre el mundo, ¿no? No se le cerró el mundo. Ahora, sigo entonces yo con la intriga de ver a Guzmán y a Vega en las posiciones en las que mejor se desempeñan juntos. Pero como no tienes ese eje de ataque, entonces tienes que recurrir a este tipo de cosas. Y Leopio Jalvarado, cuando ha jugado el centro delantero, no cabecea ni en velorio el hombre. O sea, malo para cabecear, malo, malo. Bueno, bueno, no puede hacerlo todo también. Oye, Pabel Pérez, a ver, díganme. Pabel Pérez, a ver, ¿no está tomando la puerta? Hoy es un relevo de lujo. ¿Tumbando la puerta para ser titular? Sí. Yo ya lo hubiera puesto desde hace rato con el nene. Igual no quiere arriesgar tanto ahí Paunovic para no poner a Flores de arranque de torneo. ¿Por qué Pabel va más allá, te llega más? Que lo que puede contener Flores. Flores o Lalo Torres, ¿no? O Lalo Torres, exactamente. Entiendo que todo jugador quiere ser titular, ¿no? Y con las actuaciones en estos, sobre todo en estos últimos dos partidos, le está levantando la mano para iniciar. Pero en ocasiones, si te está funcionando por lo menos como revulsivo, vamos a llamarle revulsivo para que de pronto no digan relevo o suplente o reemplazo, pues quizás sería bueno dejarlo todavía un poquito más ahí, ¿no? Ahí les va. Una última pregunta antes de ir con Felipe, muy breve. ¿Está o no Chivas para campeón en un enunciado? ¿Sí o no hay por qué? Yo veo a Chivas hoy como veíamos al Atlas con menosprecio cuando fue campeón. Chivas hoy puede ser el caballo negro de la liguilla. Ok. ¿Está o no para campeón Chivas? No, porque está rayados. No, está América también. Antes. Ok. ¿Está o no Chivas para campeón? No está para campeón más allá que le ganó a Monterrey, le ganó a Tigres, perdió con Toluca, empató con Pachuca y le ganó a León. ¿No? El único que no le pudo ganar de los que están ahí arriba de él fue a América. Los últimos tres títulos son para equipos que no tienen el gran presupuesto. Sí, también. Pachuca una vez y Atlas dos. No se trata de anticipar nada. No. Pero creo que ya está excediendo las expectativas este torneo del Guadalajara. O sea, ¿tú crees que sí? No. Ahí voy. O sea, no lo creo todavía. No creo que esté al nivel de los pesos pesados. Pero en una liguilla nunca sabes. En una liguilla nunca sabes. El menosprecio de los demás hizo que fuera avanzando, avanzando. Vamos poco a poco. Y me gusta algo que decían hace un momento. Se ve que es un equipo trabajado. Lo ves en táctica fija, lo ves en cómo gestiona este tipo de situaciones. Sería mucho mejor si tuviera un centro. 2017, que no se daba mucho, terminó siendo tercero y la vuelta de la final la jugó en casa. Hizo 28 puntos. Desde el próximo año. immagino mataron. Irmán y ganar SI. La reacting son commands. Gracias.